Festeros, festeras, ahora sí, las fiestas están aquí. Además, volvemos a nuestras fiestas de siempre, a disfrutar como siempre. Y vengo a recordaros que este año, como los últimos años, volvemos a tener la campaña de la Reconquista del Vidrio, junto a los compañeros de Ecovidrio, que estarán esos días acompañándonos, haciendo las campañas de sensibilización, irán a nuestros cuartelillos a recordarnos. Lo importante que es, además de demostrar que somos un pueblo comprometido con la fiesta, como siempre, un pueblo también comprometido con el planeta, que también aprovecha nuestros días grandes para seguir luchando contra el cambio climático, que es algo que hacemos siempre. Así que, este año, volvemos, os animo a disfrutar mucho y a ser responsables, a reciclar.